Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial para mí porque estoy en colaboración con varias chicas para hacer este video y créanme que estoy muy emocionada porque este video es un sorteo internacional para todas ustedes en agradecimiento por tanto apoyo y cariño que nos brindan. La dinámica es más o menos como se les voy a explicar. A ver, yo por mi parte les voy a estar sorteando algunas cositas que se las voy a mostrar ahorita. Cada una de mis amigas va a sortear un regalo para ustedes así que si quieren ver qué es lo que están sorteando y cuáles son sus reglas para poder participar y tener la oportunidad de ganar más regalos, invito a que vayan y pasen a sus canales. Seguramente ustedes ya conocen alguna de ellas, pero por si no las conocen les voy a dejar unas fotitos de ellas con el nombre de sus canales. Les quiero dar la bienvenida a las chicas que vienen de los canales de mis amigas. Mi nombre es Ivonne, mucho gusto y las invito a que si el contenido de mi canal les agrada no se vayan sin antes suscribirse para que sean parte de esta hermosa familia. Yo les voy a estar enseñando lo que voy a rifar. En esta bolsita tengo las cositas que les voy a rifar y las reglas se las voy a decir ya que termine de enseñarles las cositas. Se las voy a enseñar así rápidamente o si no les voy a hacer como un close up para que vean más a detalle. La primera cosa que les voy a regalar yo es esta gorra. Esta gorra que ven aquí que está muy muy bonita. Es una gorra de la marca de Vivi. Es en un color verde militar. Creo que estas gorras están muy de moda y cuando la vi dije esta tiene que ser para el sorteo. Es color verde militar y tiene unos cristales aquí que dicen Vivi. Está muy bonita. La segunda cosita que les voy a regalar es esta y este es un set de brochas, de 5 brochas ovales. Ya ven que estas brochas se han hecho súper popular aquí en internet y todo YouTube. Y yo les voy a estar regalando un pequeño set de 5 brochitas. Yo esta brocha la utilizaría como para aplicar toda mi base por todo mi rostro. Que esta viene siendo la primera, la más grande. La segunda yo la utilizaría para difuminar difuminar mi contorno en crema. Todas las partes estas. Ya en la nariz sería un poquito una brocha más pequeña. Y esta la tercera yo la utilizaría como para difuminar mi corrector. En la parte de abajo de mis ojeras aquí perfectamente cabe. Y estas vienen siendo unas más pequeñas. Estas la pueden utilizar como para hacer un delineado en el ojo. O para aplicar sombra debajo de las pestañas aquí inferiores. Esta es perfecta para eso. Porque tiene un cepillito muy delgadito y pueden aplicar perfectamente la sombra. Y esta yo la utilizaría como para mixtear labiales. La siguiente cosita que yo les voy a estar regalando es estas pestañas. Estas pestañas de la marca de Coco Lashes. Ya ven que estas pestañas también están súper súper de moda aquí por todo Instagram. Son en el estilo Gares. Y estas pestañas son unas de mis favoritas. Unas pestañas hermosas que les hace resaltar cualquier maquillaje. Ya sea el maquillaje más sencillo que ustedes apliquen. Se ponen estas pestañas y ¡boom! Se hacen todo un maquillaje glamuroso con esto. La marca de... esta marca que me encanta. Tengo varios productos de ellos. Esta marca es la marca de Kenya Beauty. Son dos cositas que les voy a regalar de esta marca. Estos son unos papelitos para cuando ustedes traen su maquillaje. Y no quieren limpiarlo como con servilletas para no regarlo. Estos papelitos son súper buenos. No sé si han escuchado hablar de los papelitos de arroz. Pues estos son más o menos así. La única diferencia es que estos son de la marca de Kenya Beauty. Una marca que la verdad tiene productos muy buenos. Y que yo les recomiendo muchísimo. Y he visto también que estos productos mucha gente los quiere. Y se acaban rapidito. Por eso decidí también regalarles un labial de su nueva colección. Es un labial que no es completamente mate. Decidí regalarles este. Que es en el tono Destiny. Y por varias razones no les voy a poder hacer swatch. Pero este color es un color muy, muy bonito. Es un color como rosita palo. Súper lindo. Quise regalarles uno para que ustedes tengan la oportunidad de probar este producto. Y ya ustedes deciden si les guste o no. Pero en mi opinión es un producto que vale la pena. Se los recomiendo muchísimo. También les voy a estar regalando estos dos chokers. Yo decidí comprarles estos dos para regalárselos. Espero que a la ganadora les guste. También otra cosa que les voy a regalar es mi bolsita de Itzy del mes de noviembre. En la cual vienen los productos que me llegaron este mes. Y yo agregué como dos o tres productos más. La segunda es esto. La segunda es esta. Que es un lápiz para las cejas. Dos esmaltes. Un aceite para el cabello. Un rímel. Y una crema para el cabello me parece también que es. Todos estos productos se los voy a estar poniendo aquí dentro de la bolsita de Itzy. Y bueno estas son las cositas que yo les voy a estar regalando. El sorteo. Como todo sorteo ustedes saben que tienen sus reglas. Así que las reglas se las voy a decir en este momento. Una regla para poder entrar a este concurso es estar suscrita a mi canal. Y también estar suscrita al canal de mis compañeras que están colaborando conmigo. Los links directos a sus canales van a estar en la cajita de información. La segunda regla para este concurso es darle like a este video. Y seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. También los links de mis redes sociales van a estar abajo en la cajita de información. Para que ustedes pasen a dejarme su like en mi página de Facebook. Y me vayan a seguir a mi Instagram. La tercera regla para poder entrar a este concurso es dejarme un comentario por persona en la parte de abajo de este video. Solo un comentario porque si yo escojo a la ganadora y veo que tiene dos o más comentarios automáticamente quedará descalificada. Así que para poder ganar ustedes tienen que seguir muy bien las reglas. Recuerden. Uno. Estar suscrita a mi canal y al canal de mis amigas. Dos. Irme a seguir a mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Y tres. Dejar un solo comentario por persona en la parte de abajo de este video. El concurso va a estar corriendo a partir de hoy. Miércoles 24 de noviembre. Y se cerrará el miércoles 14 de diciembre. Ese día vamos a estar anunciando a la ganadora todas las chicas junto conmigo en nuestras redes sociales. Quiero dar las gracias a mi amiga Carlita Beauty que me dio la oportunidad de poder entrar a hacer este concurso internacional. Muchas gracias chicas a todas ustedes. Es un gusto y un placer colaborar con ustedes. Bueno por mi parte esto es todo por el video. Las invito a que vayan a ver los videos de mis amigas para que puedan tener la oportunidad de ganar más. Las invito a que no se vayan de mi canal sin antes suscribirse para que sean parte de esta linda comunidad que estamos formando en este canal. Y sin más que decir yo me despido. Les mando un millón de besos donde quiera que se encuentren. Y yo las veo en el siguiente video.